Este amor es primavera, todo lo que habías soñado, con tus divinas caricias, tú eres que para la crisis, vos estás afortunado. No me pidas que te quieras, porque te estoy adorando, y solo vivo pensando, que tu amor es primavera. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y así te nublaré, que hasta el canario, que hasta el canario es tan hondo. ¡Oh my God! 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 ¡Oh my God!